En el recorrido por los diferentes establecimientos educativos de Villa del Rosario para la entrega de obras de recuperación por parte del alcalde Pepe Ruiz Paredes y la gestora social Miriam Ortega, quienes en compañía del concejal Álvaro Ávila y el presidente de la Junta Comunal del Barrio Gramalote, Alfredo de los Reyes, entregaron de manera oficial las mejoras hechas en el Colegio San Antonio. Gracias, un saludo para todos. Vemos la alegría de los jóvenes, los profesores, por una cancha que necesitaba un arreglo, se le hizo, esperemos que lo disfrute la comunidad y además de eso, lo más importante es que vamos a seguir trabajando por las instituciones educativas, vamos a inaugurar también una cubierta en la sede Cristo Rey del Colegio María Inmaculada y este año lo que viene son obras para las diferentes instituciones, vamos a seguir trabajando con los kits escolares, muchas cosas la verdad. Para el rector del colegio, licenciado José Antonio Amaya, estas iniciativas motivan a la comunidad estudiantil, además generan confianza en los padres de familia. Bueno, yo creo que primero que todo agradecerle al señor alcalde Pepe Ruiz Paredes por ese gesto tan especial que tuvo para con la comunidad, en especial para el Colegio San Antonio y aquí de la sede Gramalote. Era un polideportivo que estaba en muy malas condiciones y él con pocos recursos logró hacer un arreglo tan bonito, embelleció el colegio y le dio la oportunidad a los estudiantes para que puedan hacer sus actividades deportivas de la mejor manera. La verdad que sí, que yo siendo presidente por segunda vez aquí del barrio Gramalote, o sea, que nunca se había hecho esta obra aquí del barrio y yo me puse de acuerdo con el rector y el señor alcalde Pepe Ruiz, gracias a él, para realizar esta obra, porque la institución educativa la necesitaba urgente porque realmente los estudiantes estaban haciendo un deporte en una cancha, pero precaria, precaria. Para la comunidad estudiantil es de vital importancia contar con escenarios seguros y adecuados que les permitan practicar cualquier actividad física. Pues me parece que es un acto muy bueno por parte del alcalde, ya que con esta cancha podremos desarrollar actividades más didácticas y deportivas. Pues, aparte, pues que la parte del rejado y eso fue muy bien para crear como el espacio para que los alumnos dividan las partes y todos estén más ordenados. Me pareció muy bonito también que hayan renovado las mallas de los balones de básquet porque pues no estaban tan bien. Y pues esto es como un empiezo para que el colegio fluya de otra manera este 2017. Ya varios años hemos tenido el problema de la cancha, gracias a Dios, hemos tenido varios proyectos, nos han arreglado la sala de química, los salones. Y este nuevo proyecto que es la cancha se aprecia mucho porque ya llevamos varios años yendo a la cancha del barrio sin poder hacer ejercicio acá ni hacer las recreaciones. Gracias a esto también podremos pasar el descanso acá jugando y haciendo partidos. Gracias. 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 Gracias.